Amigos, chavales, atención porque Fortnite acaba de comunicar algo súper, súper importante de cara al futuro, chavales, de los pases de batalla. Es un comunicado oficial y ojito porque, como os digo, esto va a cambiar el futuro del Fortnite. Y es que, chavales, a partir de la siguiente temporada, todos los pases de batalla que vayan a salir a partir de la siguiente, o sea, a partir de la temporada de Marvel, todos los pases de batalla ya no serán exclusivos, chavales. Algo que han confirmado los mismos de Epic Games, los del Fortnite. Así que nos vamos a ir directamente, chavales, a lo que es el bloco oficial y os voy a explicar todo lo que necesitáis saber. Así que, ojito, amigos, porque, como os digo, esto es muy, pero que muy importante. Esto no afectaría, esto sí que os lo tengo que decir, no afectaría los pases de batalla anteriores. Por lo tanto, por ejemplo, este sí que sería un pase de batalla exclusivo, ya que no va a salir nada del pase en ningún momento. Este sería el último a partir de ahí, o sea, de este hacia atrás. Todos son exclusivos, pero a partir del siguiente de Marvel, hacia adelante, estos, como os digo, ya no serán más exclusivos del Fortnite, chavales. Así que, dicho eso, vamos al blog, porque hay mucha información. Vamos a leer ya por aquí en principio. Cambio en la exclusividad de los próximos pases de batalla de Fortnite, tal y como os estaba comentando. Atentos, por el equipo de Fortnite, los objetos de los futuros pases de batalla de Fortnite podrían aparecer en la tienda de Fortnite si han pasado 18 meses o más desde que caducara el pase de batalla en cuestión. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, el próximo pase de batalla de Marvel, cuando se termine, cuando pasen 18 meses o más, ya podría estar volviendo a alguno de los cosméticos de ese pase de batalla en la tienda de objetos del Fortnite. Lo cual, esto sería la primera vez que ocurriera, porque nunca anteriormente ha ocurrido. Por lo tanto, ya nos confirman que esto sí que va a estar sucediendo para el futuro del Fortnite, a partir del próximo pase de batalla de Marvel. Cualquier objeto del pase de batalla podría incluir un número distinto de sus estilos cada vez que aparezca en la tienda. Así que es importante que estéis intentando completar todas las misiones y estar desbloqueando todos los estilos para luego no tener problemas, porque dice que no van a salir todos los estilos. O que de vez en cuando saldría uno y luego otro, etc. Este cambio nos permite seguir invirtiendo en nuevas y emocionantes recompensas del pase de batalla, a la par que permite que los jugadores no se queden sin contenido en el futuro, incluidos trajes de personajes de franquicias famosas. Por lo tanto, ya no ocurrirá, chavales, que el problema este típico de las colaboraciones que tenemos en cada pase de batalla. Que ya sabéis que las colaboraciones, hasta el momento, pues eran cositas exclusivas. Como por ejemplo, ahora tenemos lo de Fallout, ¿no? Y lo de Magneto, que ya en un futuro nunca más se podrá conseguir. Y son cosas de una marca. Bueno, el caso. Siempre ha habido bastante lío con esto. Lo que nos quieren decir es que a partir de ahora sí que ya podrían estar regresando cualquiera de las skins de colaboraciones. O incluso cositas del pase de batalla. Venga, seguimos, chavales. Porque esto, ya veis que es muy importante. Los beneficios del pase de batalla seguirán siendo los mismos. Las páginas de recompensas para desbloquear que podéis usar en una o más experiencias de Fortnite, ¿vale? Seguirá siendo el mismo mecanismo, los pases de batalla. Seguiréis pudiendo progresar en el pase de batalla al jugar a cualquier experiencia que otorgue puntos de experiencia. Hostia. Bueno. Vale, pues aquí no afecta nada. Esto sigue normal. Preguntas frecuentes del cambio de la exclusividad del pase de batalla. ¿Podrán estar todos los tipos de objetos disponibles en la tienda? Sí. Ojo, eh. Al menos 18 meses después de que caduque el pase de batalla, todos los tipos de objetos de este podrán aparecer en la tienda para su compra. Aquí se incluyen trajes, accesorios, mochileros, picos, gestos, instrumentos, calcomanías, envoltorios, pantallas de carga, iconos de estandarte y más. Por lo tanto, todo lo del pase se podrá vender próximamente. El precio, obviamente, en comparación del pase, pues saldremos escameados. ¿Está garantizado que todos los objetos lleguen a la tienda tras pasar 18 meses o más? No. La selección de la tienda depende de múltiples factores y no podemos garantizar que un objeto concreto del pase de batalla llegue a la tienda cuando este cambio sea efectivo. Si un objeto no va a estar nunca disponible fuera del pase de batalla, os avisaremos. ¿Vale? O sea, si algo es exclusivo, ya nos avisarán para que lo tengamos muy presente. Más preguntas. ¿Se incluirán todos los estilos alternativos cuando un objeto del pase de batalla llegue a la tienda? Eso es lo que les estaba diciendo antes, que os tendríais que estar completando las misiones para desbloquear los estilitos. Atentos. La cantidad de estilos alternativos incluidos con un objeto del pase de batalla puede variar cada vez que llegue a la tienda. Si un objeto del pase de batalla está en la tienda, con todos los estilos alternativos incluidos, los jugadores tendrán la opción de comprarlos, así como el traje, si no lo tenían. Los estilos alternativos no incluyen los estilos de Lego. Lego, si un objeto cuenta con un estilo de Lego, este siempre se incluirá con un objeto en la tienda. Más preguntas. ¿Y qué hay de los objetos de las pestañas de recompensas adicionales y recompensas de misiones del pase de batalla? Estas que las podemos desbloquear al completar misiones y al ir obteniendo más estrellitas. Los objetos de las pestañas de recompensas adicionales y recompensas de misiones pueden estar disponibles en la tienda al menos 18 meses después de que caduque el pase de batalla. Así que eso también podría llegar a salir. ¿Suele haber objetos que se consiguen en las mismas misiones del pase de batalla y que se desbloquean tiempo después de que esté disponible? ¿Qué pasa con ellos? Los objetos que se pueden conseguir en las misiones del pase de batalla y que se desbloquean tiempo después de que esté disponible se podrán comprar en la tienda al menos 18 meses después de que caduque el pase de batalla. Así que esto también, chavales. ¿Y qué hay del contenido de franquicias? Lo que os decía, de las colaboraciones. Una de las razones de este cambio es que queremos que los jugadores puedan disfrutar de contenido de pases de batalla en el futuro como trajes de personajes de franquicias famosas. Aunque no está garantizado que un objeto del pase de batalla vaya a llegar a la tienda después de este cambio. El contenido de franquicias de futuros pases de batalla podría llegar a la tienda al menos 18 meses después de que caduque el pase de batalla en cuestión. Así que este es el motivo principal de que han hecho este cambio. De todas las quejas de que no se podía conseguir ya, las skins de Marvel, el Darth Vader, que de hecho ya no se podrá conseguir porque estos pases de batalla, los anteriores, como os digo, sí que son súper exclusivos. Al menos, bueno, a mí esto, al menos me gusta que haya algo exclusivo. No todo, pero algo sí. Bueno, ¿va a cambiar el precio del pase de batalla? ¡Ey! Eso es importante. El precio del pase de batalla seguirá siendo de 950 pavos con la oportunidad de ganar 1500 pavos extra al subir de nivel. El precio para regalar seguirá siendo el mismo. Así que, chavales, estos serían todos los cambios que se van a aplicar a partir de la temporada que viene en lo que se refiere en la exclusividad de los pases de batalla. Así que, amigos, por una parte hemos salido ganando y por otra parte, pues otros no. Yo, por ejemplo, soy de los que siempre me compro los pases de batalla. Los suelo completar al máximo porque ya sé que en el futuro esto no se podrá conseguir. Pero a partir de ahora, pues, ojo, porque esto ya no va a ser así. Pero bueno, yo al menos me quedo con muchos pases de batalla que ya no van a salir. Y a partir de ahí, como os digo, no van a salir automáticamente todo lo que vaya saliendo de los próximos pases de batalla. Sino que habrá que esperar mínimo, pues, un año y medio, que no son pocos. Así que, nada, chavales, eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya podido aclarar toda la información esta nueva. Y así ha sido si podéis dejar vuestros me gustas. Suscribiros al canal, compartir el vídeo, comentar a ver qué os parece este gran cambio que ha hecho el Fortnite en el día de hoy. Y, nada, si compráis alguna cosita, chavales, podéis utilizar mi código. Si compráis un nuevo pase de batalla, lo que queráis. Código ROES cuando lees es Y, que me apoyaríais muchísimo, chavales. Así que, nada, amigos, gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos, chau.